Y algo que también es muy importante para la salud, lo sabemos, es el ejercicio y no podemos decir que no tenemos tiempo. Caminar es suficiente, tómelo en cuenta, 30 minutos al día. Esta es información útil para tener en cuenta. Caminar es una de las formas más naturales y efectivas de hacer ejercicio y ayuda a reducir las posibilidades de una enfermedad cardíaca, lo que se traduce en más años y mejor calidad de vida. Caminar diariamente al menos 30 minutos disminuye las posibilidades de sufrir un ataque cardíaco, mantiene tu corazón saludable, reduce el colesterol malo, LDL, y aumenta el colesterol bueno, HDL. Ayuda a estabilizar la presión arterial, otro de los factores que desencadena complicaciones cardíacas. Si sufres diabetes y caminas a diario, ayudarás a tu cuerpo a procesar mejor el azúcar. Y si tienes sobrepeso, te ayudará a reducir grasa corporal y mantener tu peso en rangos normales. Por otra parte, caminar 5 veces a la semana no solo tendrá efectos positivos sobre tu corazón, también en tu estructura ósea y sistema nervioso, debido a que favorece el movimiento de las articulaciones y disminuye los niveles de estrés. La velocidad de tu caminata debe ser rápida, pero a un nivel en el que aún puedas sostener una conversación. 1TV